Este es algo así como un ejercicio didáctico, hay temas en Armenia que escuchamos y vemos todos los días pero muchas veces no sabemos ni siquiera a que se refieren, de lo contrario no terminaríamos eligiendo a candidatos al consejo y a la asamblea que hacen campañas prometiendo generar empleo, construir escuelas o no se, donar el salario, promesas imposibles de cumplir como concejales o diputados. En fin, este ejercicio didáctico de hoy consiste en hablar sobre el POT, Plan de Ordenamiento Territorial, que aunque suene a normas de construcción, es una guía de ruta que determina el futuro de los armenios en muchos aspectos. Para comenzar hay que decir que algunos días antes del terremoto fue aprobado para Armenia el primer plan de ordenamiento territorial de toda Colombia y en la actualidad el consejo está a portas de darle vida libre al nuevo plan, es decir, un POT de segunda generación que con base en los errores y aciertos del pasado, sumado a los aportes de los ciudadanos, traerá muchos cambios para el funcionamiento de la ciudad. Pero antes de proseguir, ¿qué es y para qué sirve? Marco Antonio Ramírez, su coordinador, nos lo explica. Los planes de ordenamiento territorial son una importante herramienta que se creó a través de la ley 388 ya hace aproximadamente 10 años, que tienen todos los municipios en Colombia a través de los cuales se puede complementar toda la planificación socioeconómica con una planificación de la plataforma física desde el territorio. Eso significa que los municipios tienen la gran oportunidad más que la obligación y el compromiso de poder pensar su espacio físico a la luz de las necesidades de su población, en lo que nosotros hemos denominado un proceso de planeación participativa. El plan traerá una nueva visión acerca de lo que quiere llegar a ser Armenia, un lugar donde además de proyectarse como ciudad intermenia para destinos turísticos, como los parques temáticos y la cultura cafetera, pueda convertirse en destino, en una urbe para la vida cuyo aporte más importante en el plan es que tiene en cuenta la protección del medio ambiente y su aprovechamiento como atractivo. Dentro de esa propuesta de que la ciudad se vuelque sobre su plataforma ambiental, uno de los proyectos estratégicos más importantes que tiene el POT y que se va a ejecutar durante la actual administración es el parque ambiental de la secreta. Precisamente todo este escenario natural que tenemos al fondo es uno de los patrimonios más importantes que tenemos en la ciudad y que de pronto no lo hemos valorado lo suficiente. Aquí se han planteado diferentes proyectos históricamente, pero lo que queremos ahorita es pensar en un proyecto totalmente ligado a lo ambiental, a la educación, a la ciencia también y la investigación en torno a la biodiversidad, a las producciones limpias, aprovechando toda esta plataforma que tenemos y en ese sentido plantear acá un parque ecoturístico que pueda ser fundamentalmente utilizado por los ciudadanos de Armenia. Además, el POT busca que Armenia consolide alternativas de esparcimiento cultural, brindándole la importancia que se merece a los edificios públicos como el caso en la antigua estación, el patrimonio arquitectónico enfocado a la atracción de nuevos visitantes por medio de actividades culturales y folclóricas, donde entidades públicas y privadas reúnan sus esfuerzos. Una parte muy importante del ordenamiento territorial es también valorar la historia de la ciudad, valorar sus edificios emblemáticos, valorar sus calles, sus personajes, y desde esa propuesta entonces, este mismo proyecto que vamos a desarrollar aquí en la estación del ferrocarril, denominado la terminal turística y cultural de la estación, que apuesta a aprovechar este patrimonio existente en la ciudad, que además es el único patrimonio arquitectónico o bien de interés cultural de la nación que tenemos en Armenia, para reaprovecharlo y ponerlo al servicio tanto del habitante local y de las actividades culturales, como del turista también en una estación que puede dinamizar y canalizar los diferentes flujos turísticos del departamento en las 24 horas del día. También con el plan se busca generar procesos de renovación urbana en zonas de la ciudad cuyo deterioro social y arquitectónico requieren de la intervención para construir alternativas que den a conocer una cara más amable de la ciudad. Es por eso que todos entendimos que el ordenamiento territorial nos llevaba a la obligación y al cumplimiento de esa norma, de pronto sin entender un poco que esa norma responde a la prevalencia del interés general sobre el interés particular, a poner a caminar ese principio constitucional de la función social y ecológica de la propiedad, en la cual nosotros no podemos hacer lo que queramos con nuestro predio, con nuestro bien, sino que tenemos que hacer lo que beneficia el interés general. Hay que tener en cuenta que el plan ha sido construido con el aporte de líderes comunitarios, de la gente común, no solo la administración. Por ello, cuando por fin se comience a ejecutar tendrá que contar con el apoyo de todos nosotros, pues de ello dependerá que Armenia evolucione, para que se generen nuevas oportunidades y la ciudad sirva como referente para otras partes del país. Eso sí, no bastará con que todo se quede en el papel, cada uno tendrá el derecho de ejercer el rol de vendedor y denunciar a los que lo incumplan, por más poder que tengan. De esa manera la capital quindiana podrá salir adelante, y en unos años lo veremos. Y es por eso que también aprovechamos para invitar a la ciudadanía que nos comprometamos con el proyecto y la propuesta del plan de ordenamiento territorial para que la acompañemos, para que nos vinculemos en la construcción de este proyecto de ciudad y también a que cuidemos estos espacios, a que ya los tenemos, a que son emblemas también, no solo para la ciudad sino en general, para Colombia, y que desde la cultura ciudadana y desde el adecuado sostenimiento y la adecuada apropiación que tengamos de estos espacios nosotros como ciudadanos de no arrojar basuras, de utilizarlos de manera adecuada, de no montarnos sobre las bicicletas y finalmente de apropiarnos de manera adecuada, pues podamos seguir construyendo ciudad, podamos seguir aportando la estructuración adecuada del territorio y podamos desde la cultura ciudadana poder convertir Armenia en una ciudad para la vida.